Yo soy Rodrigo Pinto Yo soy de Santiago de Chile Y del norte de Santiago, Conchalí La comuna de Conchalí Y ya estoy 23 años viviendo en Alemania Yo estudié Historia en la Universidad Católica Y aquí en cuanto en Colonia soy carpintero vanista Hice mi formación técnica allá Y en cuanto al documentar la ternura Soy uno de los realizadores Y soy productor del documental Soy Alex Mora, artista visual Trabajo como Eramtlich o de honor Como coordinador del Grupo Regional de Colonia De la Sociedad para los Pueblos Amenazados Una sociedad que lucha por los derechos humanos en el mundo De las minorías étnicas, de los pueblos originarios Rango 29 en el mundo En este momento estamos oficialmente catalogados en ese rango Nuestro grupo regional trabaja concentrado con el pueblo mapuche Como tema principal o columna vertebral de nuestro trabajo No solamente eso, vamos trabajando también con otros tipos de referencias En otros conflictos de pueblo originario en Sudamérica Siempre mostrándolo Pero nuestro tema puntual es los derechos humanos para el pueblo mapuche Bueno, Rodrigo, Alex, bienvenido a Amsterdam Y también a ustedes muchas gracias de poder viajar acá Compartir con nosotros Rodrigo, quería comenzar contigo Cuenta un poco sobre la película Y por qué se llegó a Amsterdam Y cómo fue todo con la película Bueno, el proceso de producción de la película Como decíamos al principio Como que conté aquí en la parte de la introducción Tiene una etapa donde como estudiante El año 99 fuimos a recorrer comunidades de la zona de Mayeco Y entramos en contacto con una comunidad como la Choylaf Kenche Que estaba en ese momento a cargo O que era el peñi Víctor Ancalaf Que él fue uno de los fundadores Junto con la gente de la zona de Arauco De la comunidad Arauco-Mayeco De las comunidades en resistencia En ese tiempo Y nosotros llegamos a comunidad Y ahí tuvimos la posibilidad de conocer a Julio Guentecura Julio Guentecura era un joven mapuche urbano Que en ese tiempo estaba conociendo las realidades De la zona de Mayeco Y nos encontramos en esa comunidad con él Y fuimos a grabar a distintas comunidades en la zona interior Y a darnos cuenta de la situación que se vivían en aquellas comunidades Eso fue un material que quedó Y después nosotros salimos del extranjero Casi la mayoría de los compañeros que estábamos en ese grupo de grabación Junto con Julio Y después nos enteramos de él Justamente a través de las organizaciones de aquí en Europa Que habían asesinado a Julio en una cárcel Como un simple Un reo común Y nosotros, bueno, eso nos causó mucha pena también Y una angustia De no haber hecho algo en ese momento Y bueno, nosotros teníamos esas imágenes Y juntamos después de 20 años con Ricardo Que es documentalista y vive también en Buenos Aires En el extranjero Y decidimos realizar este documental Y así es como volvimos Después del estallido social Y la pandemia Que fue un momento también bien complejo en Chile Con todos los permisos y autorizaciones para moverse Y logramos hacer recorrer las diferentes y nuevas comunidades Donde pudimos integrar y ver esas dos realidades que existen Y en el documental quedan retratadas Y desde la perspectiva de la ternura Que es una perspectiva diferente Que es una perspectiva De la cual uno podría decir en este caso De la historia mapuche Podría hablar a lo mejor, como decía De la rabia, del odio Pero en este caso De la forma como nos recibieron en las comunidades Cómo nos abrieron sus puertas Y cómo contaron su historia Y los problemas que ellos han vivido Es por eso que nosotros En este documental Dejamos las voces de ellos Que expresen y hablen Y cuenten esa situación Y nosotros hoy en día estamos presentes En una comunidad donde estrenamos Como es Holanda Una comunidad que ha jugado un rol importante En el extranjero Hoy día estrenamos la película por primera vez También en una comunidad Pequeña, porque él es castellano Una comunidad pequeña Muy familiar En torno a la familia De don Rafael Railaf Que bueno, históricamente Él tiene un rol importante En la historia también Del pueblo mapuche En años que hubieron movimientos Donde el pueblo mapuche Obtuvo las tierras Que habían Que habían Por las cuales habían luchado Pero que lamentablemente Después de la dictadura Ocurrió lo que ocurrió Y que muchos conocemos Y la situación actual En la que viven Las comunidades Y queda hoy día Retratado en este documental Y que queremos compartir Con ustedes aquí en Holanda Muchas gracias Rodrigo Bueno, como dices tú Que es la primera vez Que se muestra En Europa Aquí en Amsterdam Alex Acompañado De la rodilla Amsterdam ¿Cómo se decidió Hacerlo en Amsterdam? Bueno Esto Salió simplemente Con unas conversaciones Con Eduardo Leiva Que Se le ocurrió Hacer una presentación En este momento Nos preguntó Si que estábamos A disposición Y nosotros dijimos Que sí Que estábamos a disposición Porque estamos En la disposición En este momento De hacer una gira Con esta misma técnica Esta misma forma Hacer una introducción Performática Y después Presentar la película Después llevar A un diálogo A una discusión Donde se hablan De derechos humanos Se reflexione Al respecto De la larga noche Del pueblo mapuche En su lucha Que esto no es de ahora Se da cuenta Uno En estar En un documental Como este Que comenzó En 1999 Y que Termina ahora Después de 23 años Un largo trabajo Pero las cosas Siguen igual ¿No? Siguen igual La misma persecución Siguen igual La misma Asesinato Y la misma criminalización Y bueno Estamos en este momento En situaciones Muy extremas Con presos políticos En huelga de hambre Más de 85 días Tenemos que recordar Todas estas cosas Que se están viviendo En este momento Que son muy terribles El cancelamiento De nuestras autoridades Ancestrales Como lo que es Machi Celestino Córdoba Sin embargo Que esté en un centro De trabajo Esto Es totalmente Impresentable En muchos aspectos ¿No? Yo creo que Estamos viviendo Un gran problema Y necesitamos presentarlo Y esta forma Es una gran Una gran forma De presentar las cosas La verdad Como son Y de poder Llevarlo a un público Internacional ¿No? Como lo que es Alemania Holanda Todos los países bajos Acá y alrededor De Europa Donde vamos A seguir viajando Tenemos que presentarlo En Suecia Y así Se irá moviendo Esto Para que el recuerdo La memoria No termine Como lo que es La memoria De vuestro padre Que lo vamos A llevar siempre En recuerdo Con mucha fuerza Como ejemplo Un ejemplo Grande Que nunca Va a terminar De nuestros corazones Y que va a seguir Dándonos fuerzas Para mantenernos Apoyando La causa Mapuche De nuestros corazones De nuestra De nuestros corazones Y que va a seguir Por favor De nuestros corazones De nuestra De nuestra Cautena